Música Buenas tardes, nosotros desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos queríamos expresar a toda la comunidad educativa que hoy hemos sustentado nuestro proyecto de grado denominado Identidad Cultural y Relevo Generacional en los Habitantes del Municipio del Cocuy junto con mis compañeros Néstor Camilo Sosa y Juliet Quintero Bueno, mi nombre es Néstor Camilo Sosa, estoy con mi compañera realizando el proyecto de investigación de ahí que tomamos el planteamiento del problema desde la globalización, la identidad cultural y el relevo generacional entendiendo la identidad cultural como la continuidad que se le da a una tradición para llevarla con sentido de pertenencia de ahí que se toma el sentido de relevo generacional, el cual busca transmitir de generación en generación un conocimiento o una tradición ancestral Mi nombre es Juliet Quintero y el objetivo de la investigación era determinar la identidad cultural y el relevo generacional de los habitantes del municipio del Cocuy, Boyaca Desde el programa de trabajo social junto con mis compañeros Camilo y Juliet hemos querido tomar este proyecto pues ya que es evidente que la globalización es una de las principales razones por las cuales las comunidades tradicionalistas se desligan de su cultura de ahí que con el proyecto lo enfocamos en el Cocuy ya que el municipio se ve reflejado pues por un fenómeno migratorio que avanza con el paso del tiempo y también que limita en cierto modo la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales en este caso se tomaron categorías enfocadas a mirar la identidad cultural y el relevo generacional en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo familiar y en lo político junto con el profesor, el tutor, el director del trabajo de grado, el profesor Jaime Enrique Araque se quiso dar esa mirada al rescate de los valores culturales y las tradiciones específicas de un municipio en este caso del Cocuy, Boyacá, ya que el Cocuy, Boyacá es uno de los municipios más lindos del departamento y es el que posee riquezas arquitectónicas, naturales y culturales Música 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 Música